Nosotros hablamos del Partido Popular y del Partido Socialista porque han sido los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista en el conjunto de España, en Castilla y León, también en Castilla-La Mancha y en la España Interior, ambos, con igual responsabilidad los que han condenado a muchas tierras de España, los que han condenado a Soria los que han condenado a Castilla-La Vieja, aquella que fue adelantada de España a la despoblación, los que le han condenado a la desindustrialización los que les han condenado a los ganaderos a padecer las zancadillas y la falta de apoyo institucional permanente los que han condenado a los agricultores a la competencia desleal de productos extracomunitarios que no cumplen con los requisitos fitosanitarios ni con los estándares laborales que se exigen a los productores españoles y los que han condenado a los jóvenes de Soria, a los jóvenes de Castilla al exilio, a tener que abandonar su tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!